Buenos días a todos y a todas. Mi intervención la voy a centrar fundamentalmente en, yo creo, que lo que ha sido objeto de debate, por lo menos a lo largo de este último mes, y también en este pleno me imagino que se hablará sobre ello. Hablar sobre una de las medidas que se incluyen en este proyecto de presupuestos, que es el plan de emergencia social-renta social. En primer lugar, déjenme decirles que me alegro y nos alegramos de que una propuesta social se haya situado en el centro del debate presupuestario y, además, haya dado ocasión a que todos los grupos presentes en este pleno demostremos nuestra gran preocupación social. En primer lugar, permítanme compartir con ustedes algunas noticias y algunos datos que simplemente con navegar por la red se encuentran. Recuerden ustedes cómo habíamos dado los primeros pasos en esta corporación y estábamos debatiendo, discutiendo y, a veces, también confrontando en relación con la necesidad de que los comedores escolares se abrieran también en el verano y que fueran gratuitos para aquellos niños y niñas que tenían beca escolar. A lo largo del 2015 encontramos varias noticias. Una de ellas, por ejemplo, es en octubre del 2015, donde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social dice que, nos informa, que el 23,4% de los asturianos y asturianas están en riesgo de pobreza y exclusión social. Sin irnos tan lejos, al 2015 nos podemos seguir a este año y, en junio de 2015, Cáritas, con datos extraídos del informe FOESA, alerta de que la pobreza se dispara en Asturias con un 3% de familias sin ingresos e indica que nuestra comunidad se sitúa a la cabeza de las regiones en crisis, con caída de ingresos y cada vez más familias en riesgo de exclusión. Hace muy poco, en noviembre, seguro que a ustedes les ha pasado como a mí, lo pueden haber visto paseando por la ciudad o también en nuestra prensa, noticias e informaciones sobre diversos centros de enseñanza, empresas, entidades que realizaban y organizaban recogida de alimentos con motivo de estas fechas. Tengo aquí algunos ejemplos, desde el Colegio La Viada hasta el grupo y su campaña Un Grupista Un Kilo, el AMPA del Colegio Jovellanos, el Colegio de la Inmaculada o, ya de manera más general, la Fundación Banco de Alimentos, que organizaba su gran campaña de recogida. Más datos. A 30 de noviembre de este año, datos del Gobierno del Principado de Asturias, 20.436 personas son titulares o eran titulares en ese momento de una nómina de salario social y ya se llevaban abonados en ese momento, a 31 de noviembre en esa misma fecha, casi 100 millones de euros, 99.897.000. Más información que ustedes habrán oído. En este caso, nuestra, pero que todos mis compañeros y compañeras de la Comisión de Bienestar también tuvieron ocasión de conocer. Las ayudas del gasto de energía, transcurridos más de un mes desde la finalización de la convocatoria, no había sido valorado ni siquiera un tercio de las solicitudes. Y hoy, cuando me preparaba para venir a este Pleno, escuchaba las declaraciones de una responsable de Caritas Asturias, en las que decía que la pobreza se cronifica y que, a pesar de lo que se pretende creer, las personas que precisan su ayuda, la ayuda de esta organización, la precisan durante más tiempo. Me gustaría preguntarles si consideran que todas estas entidades, que si todas estas personas viven en una realidad paralela, que si todos estos datos son falsos, están sesgados o son exagerados. O, por el contrario, no creen ustedes como nosotros que aumenta la desigualdad y que incluso, en estos momentos, el tener trabajo ya no es una garantía de salir de la pobreza. Y permítame que les diga, en ese contexto, el problema, el gran debate es que hayamos conseguido arrancar un compromiso de destinar más de 7 millones para articular una línea de ayudas a las familias y a las personas. Ese es el gran problema que vamos a debatir en este Pleno. He escuchado a lo largo de estos días que no se garantizan derechos con esta medida. Miren, saben perfectamente que desde Izquierda Unida apostamos por el desarrollo y consolidación de los derechos sociales. No en vano fuimos nosotros, sí, Izquierda Unida, y también fruto de la negociación, en ese caso en el marco de un acuerdo de gobierno, quienes arrancamos, y vuelvo a utilizar el mismo término, el compromiso, no exento de polémica en aquel momento, como sucede con este, que hizo posible que Asturias cuente con una ley de salario social. No es un derecho, sí, ahora mismo no estamos hablando de un derecho en esta medida. Pero permítanme decirles que todos los que nos sentamos aquí, todos y todas las que nos sentamos aquí, tenemos la obligación, y es más, estoy segura que saben, que en el marco legislativo y presupuestario que rige la vida de los ayuntamientos, no se impide, no es posible, contemplar esta medida como un derecho. Por eso, se nos dice también que es una medida asistencialista. Es cierto, el objeto de esta medida es transferir recursos a las personas para satisfacer alguna de sus necesidades. Pero, ¿esto es negativo sin más? ¿Se puede despachar esta medida simplemente diciendo que es asistencialista? Estamos ante una medida que está destinada al conjunto de la población, a personas y a familias de Gijón que viven con escasos ingresos, pero que están, la mayoría de ellas, no se olviden, perfectamente insertadas socialmente, que son iguales que ustedes, que no tienen grandes problemas de empleabilidad, que lo que les pasa, lamentablemente, es que no tienen empleo y, lamentablemente, ni perspectivas de acceder a él. También es cierto que esta medida afectará a otras personas y a otras familias que presentan toda una serie de problemas sobre los que será preciso intervenir de manera integral. Pero este plan, que ahora se somete a debate, por mucho que ustedes insistan, no entra en contradicción con otras actuaciones y propuestas destinadas a favorecer la inclusión social. Propuestas que nosotros, evidentemente, defendemos y apoyamos. Hombre, lo que, en cambio, no compartimos es que, sea precisamente cuando se incluye en el proyecto de presupuestos el plan de emergencia social renta municipal, no antes, cuando vía enmienda, se plantean o afloran una serie de necesidades y de proyectos que antes, en la fase inicial de este presupuesto, no se habían formulado. Esta medida, que es cierto que deberá ser objeto de desarrollo, garantiza que, en 2017, nuestros vecinos y vecinas con escasos recursos puedan contar con ingresos para destinar a gastos concretos que, hasta este momento, no tienen cubiertos. Y esto, además, se deberá gestionar de una manera ágil y se hará desde la red pública municipal, con control público y asegurando que, igual situación, igual tratamiento. Nosotros, mientras tanto, podemos seguir discutiendo si son galgos o podencos. Pueden seguir denostando esta medida, pueden esperar o desear que fracase y así, quizás, intentar obtener algún redicto político. O, por el contrario, pueden, como haremos nosotros, colaborar en su desarrollo y vigilar su cumplimiento. Porque estamos de acuerdo que la trayectoria de este equipo de gobierno, los peores números de este equipo no son los que se presentan hoy, son los de su ejecución presupuestaria, nos obliga a ser cautos y hacer una estricta labor de seguimiento y control. Y, ahora, ya, cuando está próximo a finalizar, me quiero dirigir, también, al equipo de gobierno. Ya ha dicho mi compañero, Aurelio Martín, que nos vamos a abstener y que, de todo lo que hemos leído hasta ahora y que, seguramente, escucharemos aquí, ustedes van a conseguir, en esta ocasión, que Fijón tenga presupuesto. Pero, tengan en cuenta lo siguiente. En primer lugar, por lo que hemos escuchado hasta ahora, estamos hablando de 11 votos afirmativos frente a 27 miembros concejales y concejalas de este pleno. Y tengan en cuenta lo siguiente. Ustedes hoy pierden un argumento. Ese que hemos escuchado a lo largo de todo este año y que justificaba los problemas en la actuación municipal, los excusaba en función de la prórroga. Y adquieren un compromiso, el de llevar a buen puerto los proyectos que recogen este presupuesto. Suya es la responsabilidad en la ejecución de los más de 310 millones de presupuesto consolidado. Y a ustedes compete la dirección de los más de 2.000 empleados y empleadas que trabajan en este ayuntamiento. Por nuestra parte, tal como decía mi compañero Aurelio Martín, seguiremos haciendo nuestra labor de oposición, presentando todas aquellas propuestas que estimemos convenientes y, por supuesto, realizando nuestra tarea de seguimiento y control de su actuación.